Música Cuando yo le confesé a mi hermana sobre el abuso sexual, hace 18 años, yo tenía 16. En medio de todo el caos, estaban los policías, mi madre llorando, mis hermanos en rabia y en coraje. Entonces, mi hermana me tomó de la mano y me ayudó a hablar con el policía. Teníamos que hacer el reporte. Y yo me había jurado a mí misma nunca, jamás hablar de este tema. Yo ni podía escribir la palabra abuso sexual o molestación, molestation. No la podía mucho menos decir. Pero ella me agarró de mi mano y me dijo, hermana, no tengas miedo, yo estoy contigo. Dile, dile todo lo que te ha pasado. Ya no estarás sola, ya no te volverá a suceder. Eso me dio mi valentía para hablar con el oficial. Y ella escuchó toda la historia. Me acordé de esa mujer que me agarró de la mano. Y me dijo, no tengas miedo, cuenta tu historia. Y pude comprender lo que Jenny me ha dicho. Que esta no es mi historia. Porque a Rosie le preocupa. ¿Quién le va a importar la vida de Rosie? Jenny ya comprendía que esta no es mi historia, ni la historia de ella. Es la historia de muchas, de miles, de tal vez millones en el mundo que sufren abuso sexual. Y pensé, seré egoísta si no cuento la historia. Si no les doy la solución que yo he encontrado. Que es Dios, amor y fe. Familia. Todo lo que yo he encontrado, se los voy a entregar. Y le escribí a Jenny un email. En mayo de 2012. Le dije, hermana voy a dejar mi trabajo. Que me paga muy bien. Que tiene beneficios. Que estoy muy feliz aquí. Lo voy a dejar. Porque tengo que ir a buscar a esas mujeres. Y le dije, tengo miedo. No sé, no sé lo que va a pasar. Y Jenny me contestó. Yo no tengo miedo. Yo estoy entusiasmada por ti. Yo estoy orgullosa de ti. Ve que tu hermana va contigo. El 9 de diciembre de 2012. Dejé este ensueño a un lado. Dije, mi vida ya no se trata de mí, sino de Jenny. Y viví dos años entregándole todo a mi hermano. Al 100. Y hasta la fecha. Le doy todo a mi hermana. Pero en el 2014. Encontré ese correo otra vez. Y ella me dice, no tengas miedo. Yo estoy entusiasmada. Y tu hermana va contigo. Y me acordé. Que otras mujeres necesitan a alguien que las agarre de la mano. Que puedan hablar. Que es una mujer. O amiga. Hermana. Madre. Que esté con ellas. Para contar su historia. Y yo quiero ser esa mujer. Jenny vio esa mujer en mí. Y ahora con este libro siento que la estoy haciendo orgullosa a ella y a mí misma. Al ser la mujer que ella vive. Contar esta historia. Sin temor. Sin vergüenza. Porque voy a agarrar a otras mujeres de las manos. Y todas vamos a contar nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!